Oiga, el día de ayer en Zitácuaro, Michoacán, Silvano Aureoles adelantó la posibilidad de convertirse en candidato a diputado federal por ese distrito. En rueda de prensa una reportera le preguntó textual, hace poco Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo, dijo que usted no tenía ninguna oportunidad frente a Mari Carmen Bernal. ¿Qué fue lo que respondió Silvano Aureoles? Fue muy duro. Dijo, pues Reginaldo está tocado y hasta su señora lo dejó. Ingeniero, hace poco Reginaldo dijo que usted no tenía ninguna oportunidad frente a Mari Carmen. Bueno, mi querido Reginaldo quedó mal después del COVID. Trae problemas en serio. O sea, hasta la señora Remedios, mi esposa. No, no es Maria de la Luz. No, esa es otra. Esa es la de Matera. Mi esposa de Reginaldo. No, este, Milagros. Hasta la señora Milagros lo dejó. Porque ya lo vio tocado. Y este, entonces no, no le hagas Reginaldo. Además, ese güey, ¿qué anda haciendo acá? Que vayas acá, ¿eh? Ya lo mantuvimos mucho ahí, güey. Sáñalo.